En la situación de pandemia que está viviendo el mundo y específicamente nuestro distrito de San Fernando, los datos epidemiológicos nos hablan de que la población que ha sido más agredida por el coronavirus es la que tiene mayor de 60 años y donde el índice de mortalidad ha sido mayor. A partir del día de ayer el ANMAT ha autorizado la vacunación para mayor de 60 años, con lo cual invitamos a todos los vecinos que se inscriban en la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es www.vacunatepba.gba.gov.ar. El municipio va a acompañar esta inscripción en distintos canales con la finalidad de que cuanto más vecinos se vacunen, más rápido vamos a poder controlar esta pandemia. Si bien la vacuna va a permitir que haya menos enfermos y obviamente menos individuos con gravedad y posibilidad de morir, la campaña no implica que no haya que seguir con las medidas que originalmente se establecieron en esta pandemia, que son el distanciamiento de dos metros entre las personas, el uso de barbijo, la higiene personal, lavado de manos y la ventilación de los ambientes. Eso hay que seguir haciéndolo hasta que haya una buena cantidad de población vacunada. Gracias. 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 Gracias.